Música Muy bien, buenos días a todos Mi nombre es sabido Samuel Soy sacerdote hace 17 años Ya soy mayor Ya no soy joven Tengo 47 años Aunque no me parezca Estoy en Barcelona hace 3 años Y hablo muy mal El español Peor el catalán Y me pidieron el mártir Sí, el mártir Que nos han fallado un sacerdote Que tenía que hablar de un tema muy especial ¿Qué quieres de mí? Supongo Es que quiere de mí Esa pregunta se dirige a Dios ¿Qué Dios quiere de mí? Empecé a buscar cosas Y yo necesito al menos un tiempo para concentrarme y escribir alguna cosa Y no he escrito nada Llamé algunas ideas que tenía en mi cabeza Sobre algunos temas que había tratado Sobre este autor Joan Martín Velasco Que habla de la experiencia cristiana de Dios Y me acordé también De la última exhortación del Papa Francisco Sobre el llamado que hace a todos para la santidad Encontré buenas cosas también Que puede ser que sean interesantes para nosotros Y bueno, estoy aquí Más que para una exposición Pero una pequeña reflexión Sobre mi experiencia también de Dios Que es igual a vuestra experiencia de Dios Porque si estamos aquí Tenemos alguna experiencia de Dios Pero alguna cosa también que nos puede ser útil Cuando nos reunimos y hablamos de algunos temas Bueno, yo buscando estas cosas He encontrado algunas cartas Y he repartido por algunos Antes de entrarmos podemos leer estas cartas Para comprender que esta pregunta No es solo mía, vuestra, pero casi es de todos Y cómo dar respuesta a esta pregunta Entonces pido que se lea la primera carta Hola Padre Soy María Mi pregunta es para usted ¿Vale la pena ser monja? ¿Es este tiempo? Si usted volviera a nacer ¿Volvería a ser sacerdote o religioso? Por favor, le ruego que me responda Por favor Es que ya hace varios años Tengo esa inquietud De que el Señor quiere de mí Que sea monja Y yo digo que ya es hora De dar sentido a mi vida Y al año Hago el noviciado En un monasterio Pero ahora tengo mucha inseguridad Tengo miedo ¿Qué hago? Le pido al Señor Que interceda por mi persona En sus oraciones Para decir sí Al llamado de Dios Puede ser que alguno Se veía también reflejado En una de esas cartas Que leíamos Quien habla de ser monja Podía hablar Por ejemplo De un llamado al matrimonio Y la primera pregunta es eso ¿Es eso Señor Que tú quieres de mí? Que yo me entregue a este hombre O que yo me entregue a esta mujer Las dudas Las dudas Las incertidumbres De la vida Siempre nos acompañarán Y a veces Buscamos a alguien Que nos pueda ayudar Hacer lo que se llama El discernimiento Entonces para responder a esta pregunta ¿Qué quieres de mí Señor? El primer punto Es tener ese discernimiento Yo hace poco estaba en Lisboa En verano En verano Y se organizaba un encuentro De los jóvenes Que son del camino neocatumiano Se usó en eso Y participé en esa preparación Al menos me llamaron Para confesar a los jóvenes Y me vino uno Pero así Con miedo y temblando Porque el tema me parecía Era dejarse Ya no me acuerdo bien Pero O dejarse ir a Dios O bueno Esas cosas Y ese joven me venía Yo tengo miedo ¿Por qué? Porque A lo mejor Dios Me llama Para otra cosa Pero yo tengo a mi novio Tengo miedo De dejar a mi novio Porque lo amo Lo quiero mucho Y bueno Tenía que hablar con él Hacer comprender Que a veces El llamado de Dios No es como Un mensaje De Whatsapp Que recibimos O un teléfono Que nos llama alguien Bueno Yo te quiero aquí Hacer falta un tiempo Es verdad Que a veces Podemos Quedarmos Muy impactados Con una experiencia Pero eso no es suficiente Para decir Esto sí Es un llamado De Dios Hacer falta Como hay un antes Hay una ahora Hacer falta también Un después De esta experiencia Y ese después Y ese después Es lo que te ayudará A aclarar las ideas Para después Tomar una decisión Como escuchamos Aquí Esa chica Supongo Está en una experiencia Pero hay un momento En el que nosotros Tenemos que decir O es ahora O es nunca Tenemos que tomar Una decisión Bueno Paramos un poco aquí Y seguimos A la segunda carta Estoy preciso Padre No encuentro Una razón suficiente Para dirigir Un poquito Un poquito Es despacio Estudio una carrera En una universidad Donde constantemente Hacen huelga Sería capaz De dirigir una masa Y coronar todo esto Pero me debilita Al saber Que me puede pasar algo Y sean mis padres Y mis hermanos Los que sufran Mi mente está ocupada Y sin rumbo Ocupada Porque una vez Me enamoré Y nunca me gustó perder Y la sigo queriendo Cuando Cuando una persona No tiene razón Y para no enfadarla Soy yo Que pide perdón Hay personas Que quieren estar conmigo Y darme un favor Pero yo no los acepto Sé que puedo dañarlas Y es lo que menos quiero Padre Que paso Mi mente Quiero que sea como antes Las cosas bien definidas Claras Y tener motivos Para ser feliz Sé que lo espiritual Es más importante Que lo material Pero mi parte En mi diosa Tiene a costa De todo Poseer más material Quiero paz Y yo haré el resto Darme un motivo Suficientemente fuerte Para soportarlo todo Y ser feliz Y ser feliz yo Los que me rodeen Y las personas Para que me pueda ayudar ¿Qué os parece? Muy amistad ¿No? Sí A veces nos encontramos En ese volcán interior En el que queremos todo Pero el miedo también De arriesgar A veces Yo por experiencia De esos pocos años Del sacerdote Escucho mucha gente Que viene a confesar Y otros Vienen a confesarse Con una imagen De un dios Más que Las fuerzas especiales De la policía Es que son llamados Cuando hay mutinos Que están armados Con dientes Y todos Y listos Para o disparar O para pegar O para Poner las esposas Y ya está Nunca nos acercamos Al confesionario Como si nos acercáramos A un dios Que es un padre Que nos mira Con amor Con compasión Y nos quiere Y se preocupa De nuestra situación Tenemos la culpa A veces nosotros Los sacerdotes Por el discurso Que a veces Dirigimos Hacia vosotros Por una razón A veces Porque os queremos Mucho Queremos vuestro bien Y a veces Exageramos En lo que es La proporción Del discurso Y os acercáis Con este miedo Yo lo que intento Muchas veces Es intentar Acalmar a una persona Muchos de nosotros Los sacerdotes Repartimos Infiernos Y todos A la gente Yo creo que No es este dios Que tenemos que Dar nuestra confianza O nos acercarnos A él Atención No estoy diciendo Que no hay infierno Porque después Vamos a leer Algunas cosas Que la iglesia Dice Sobre todo Esa invocación Esa invitación Del Papa A la santidad No estoy diciendo Que no hay infierno Lo que no puedo decir Es describir Con exactitud Cómo es el infierno Eso no puedo Y tampoco decir Tu pecado Te manda el infierno No No Eso yo no puedo decir Pero Tengo la obligación Como sacerdote Llamar a la responsabilidad Hay que sepas Que tus actos Tienen que ser Actos No solo Tuyos Egoístas Como escuchamos Aquí en esta carta Pero actos Humanos Responsables Eso es fundamental Bueno Paramos por aquí Y vamos a la tercera carta Esta es la pregunta Que planteo con más intensidad Desde hace varios meses Hace años Abandoné mi relación Con la iglesia Por según mis pequeños Razonamientos Del momento No comprender Demasiadas cosas O encontrarlas Muy alejadas De la razón La lógica Y por extensión Del sentido De interpretación De la realidad Que se deriva De ellas Actualmente Me debato Entre un espiritualismo De base muy amplia Y entre plantearme De forma nueva Mi relación Con la fe cristiana Católica Soy lo que En terminología Católica Convencional Sería un gran pecador O un terrible pecador Asumo este concepto Multemente Y lo asumo Porque me lleva Al núcleo De la cuestión Planteada Con la pregunta Señor ¿Qué quieres de mí? Creo modestamente Y sin ninguna base Teológica Para mí Razonamiento Que formamos Parte de Dios Del mismo modo Que una célula De nuestro hígado Forma parte De este conjunto Biológico Más amplio Que es No solo un organismo Humano Sino todo organismo Veo a Dios Como estructura Suprema Perdón por Las connotaciones Mecanicistas Del término Donde Por pura y simple Coherencia Cada pequeña unidad O sea Nosotros Debemos ser De interactuar Siendo y asumiendo Lo que somos Una parte Infinitesimal Del conjunto Que participa De ciertas Características divinas Como la vida Pero sin la cual El conjunto Es otra cosa Completamente Diferente Incompleta Desde el momento En que asumimos Que somos Algo más Que un conjunto De reacciones Bioquímicas Interactuando De forma simultánea Para el mantenimiento De un sistema biológico Debemos de admitir Que también Interactuamos Simultáneamente Y de forma permanente A nivel no material O espiritual Con el todo O sea Con Dios Paz y bien A todos cuantos Vean estas líneas Supongo que el autor De esas cartas No está aquí No son mías Son cosas Que he leído También Y las encontré Muy interesantes Para ponerlos Aquí a compartir Entre todos Y también Podemos A partir de ellas Comprender Que Estas preguntas Que Sobre todo Esta pregunta ¿Qué quieres de mí Dios? Es una pregunta Que no tiene una respuesta Como matemática Uno más uno Es dos No Pero Supone Esta experiencia Que tenemos que vivir todos Que no hay uno Que no hay uno Que pueda decir Bueno Yo soy ya Experiente Etcétera Etcétera Este autor Martín Velasco Sobre La experiencia De Dios En algunas líneas Dice Dios Dios no aparece A una mirada Cualquier No aparece Por ejemplo A la mirada Dispersa Del hombre Distraído A la persona Perdida En el Divertimiento Disipado En el olvido Sistemático De sí mismo El encuentro Con Dios Del alma En el más profundo centro Supone una experiencia Que camina Hacia ese centro Que supera La identificación De sí mismo Con las funciones Que ejerce Las posiciones Que acumula Y las acciones Que realiza Bueno Yo leo mal El encuentro con Dios Del alma En el más profundo centro Supone una experiencia Que camina Hacia ese centro Que supera La identificación De sí mismo Con las funciones Que ejerce Las posiciones Que acumula Y las acciones Que realiza Supone pues Una persona Que vive su vida Como propia Que no se reduce A identificarse Con las modas Vigentes O con las decisiones Que otros toman Por él Sino que Una conciencia De sí Si decide hacer Asume su propia vida Y construye con ella Un destino personal Singularísimo La persona Debe pasar De la dispersión A la concentración De la superficialidad A la profundidad De la multiplicidad A la unificación Dios No aparece Tampoco A una mirada Anónima Como la que caracteriza Ser un joven Y discutimos Algunos temas No hace falta Contar todas Las historias Pero Me interesa Mucho Poner aquí A vuestra disposición Algunos argumentos Que me presentaban Me hacía Preguntas Fundamentales Padre Yo tengo claro Que el tema Por ejemplo De la sexualidad Como dice La Biblia Es pecado Antes del matrimonio Si vale Pero no tengo claro O La pregunta es Es pecado Fumar Y Me quedé así De hecho No está escrito En la Biblia Sobre si fumar Es pecado O no Y podría preguntaros También Es pecado Fumar O no Es una manera De autodestruirte Es como Tiempo Venido Si Es decir Muchas veces Podemos mirar La Biblia Como un manual Los que hacen Una carrera Universitaria O medicina O lo que se Tienen un manual Que da orientaciones Y si miramos La Biblia Así Todo lo que No está escrito En la Biblia Significa Que tenemos Un semáforo Verde Podemos cruzar Y sobre Los mandamientos Nos olvidamos También Que no matar Eso no matar No es hacia Otra persona Pero también Hacia ti mismo Y si es verdad Lo que dicen Los médicos Que el tabaco Mata Porque casi La mayor proporción O la estadística De los que Tienen la capacidad De desarrollar El cáncer Del pulmón Es por el tabaco Entonces podemos Decir que también Estoy matando A mí mismo Entonces son Estas cosas También hay que Comprender Pero cómo Hacer entender A esta joven Estas cosas Y los argumentos Es que hay mucha gente Que hace El autor decía Una mente dispersa A veces No somos nosotros Que tomamos la decisión De decir Esta mi vida Es esto Mi vida Tiene que ser esto Es lo que Mi entorno Propone O vende Y le comentaba Así Estamos en una sociedad En la que No nos importan Los resultados Inmediatos Pero va sembrando Va sembrando Va sembrando Va sembrando Y cuando Esta semilla Sembrada Empieza A nacer Casi ya No tenemos Por donde Empezar A luchar Lo que Hace años Lo encontrábamos Como raro Como difícil Como inaceptable Hoy parece Normal Lo común Se convierte En normal ¿Por qué? ¿Y de dónde Viene esto? La tele ahora No te dirá Por ejemplo Que una persona Que tiene una experiencia De Dios Etcétera Etcétera Sería una persona Valorada Etcétera Escuchamos ahora Hasta Las noticias Yo escuchaba Otro día Y después La restauración De esta Esa basílica O la catedral Santiago de Compostela Que vamos todos Y decían Que las visitas Ahora serían pagas Y la televisión Aparecía diciendo Porque La reparación Fue con El dinero público La idea La idea que Sembran En las personas Es decir Que se cobre Por ejemplo La visita En la Sagrada Familia O en otros lugares Eso es injusto Porque las cosas De Dios Tienen que ser gratis Aquí estamos Aquí estamos Por ejemplo En esto Los salesianos Gastamos la luz Gastamos no sé qué Y al final Cuando nos piden Por ejemplo Que Demos alguna cosa Alguna Comparticipación Pero como Que cosa De Dios Tenemos que pagar Que gastamos agua Gastamos esas cosas Al final del mes La compañía De electricidad Bueno Dios ya pagó La factura Y todo Y nos olvidamos De esas cosas Que hay cosas prácticas Que tenemos que vivirlas Entonces Pero Por el hecho De venir de la iglesia Y por el hecho De hablar de Dios Parece que Eso es un discurso De otro mundo Y al final Si nosotros No nos hacemos No dejamos Que esta pregunta Se haga En cada uno De nosotros Y que yo La conteste Con mis dudas Con mis incertidumbres Etcétera Y al final Parece Lo que Escuchamos En la tercera carta Que bueno Lo que no es lógico Lo que no encaja Bien En mis esquemas Mentales Tampoco Tampoco Tiene que ser Cuando tenemos Este discurso Sobre Dios Una cosa Hay que Tenerlo claro Dios Es misterio Pero por misterio No quiere decir Que tenemos Cruzar los brazos Y no hablar No El misterio Significa Algo Que es tan grande Que no podemos Agotar Dicemos Yo voy a decir La verdad Última En esta pequeña Charla Que tengo con vosotros No Yo tengo que reconocer Que no digo Ni siquiera Un por ciento De lo que es Dios Porque Dios Es tan grande Es como si yo Apuntara Con un dedo A la luna Una cosa Es el dedo Que apunta Otra cosa Es la luna Entonces mi discurso No es la luna Mi discurso Es el dedo Que apunta Es verdad Mis palabras También pueden ayudar A que nos acerquemos Un poco A la luna Pero no agota La grandeza Y la inmensitud De la luna Ese es el discurso ¿Qué nos dice La iglesia Sobre el discernimiento? Yo decía Que hace falta El discernimiento Podéis leer Todos Si podéis Es el cuarto capítulo De la exhortación Apostólica Gaudet et Exultate La llamada A la santidad Es la última Si pones En el móvil Gaudet Usale luego El capítulo Cuarto No voy a leer Todo Pero El cuarto El punto Que habla Sobre el discernimiento El número Sesenta Y seis Cento Y sesenta Y seis ¿Cómo saber Si algo viene Del Espíritu Santo O Si su origen Está En el espíritu Del mundo O en el espíritu Del diablo Podríamos decir ¿Cómo saber Si Dios me habla? También Y aquí La única forma Es del discernimiento Lo que decíamos Al inicio El discernimiento Es ese ejercicio Que yo tengo Que hacer Personalmente O Buscando Personas Que me pueden Ayudar A hacer Mi discernimiento Los que tenéis Experiencia Por la dirección Espiritual Sabéis también Que la dirección Espiritual El director Espiritual No manda Partiendo De tu experiencia De tu inquietud Te da Más o menos Aquilos Que son Pueden ser Las pistas Los caminos Que si tú sigues Puedes encontrar La respuesta De tu problema De tu preocupación Es una persona Que nos ayuda A caminar No camina Por nosotros Pero va Seguiendo Nuestras Nuestras Preocupaciones Y va buscando Formas De cómo Resolver El problema A veces Se puede Equivocar Porque cada uno Nunca tenemos Que negar La individualidad De cada uno Entonces La única forma Es el discernimiento Que no supone Solamente Una buena capacidad De razonar O un sentido Común Es también Un don Que hay que pedir Pedimos poco A veces O pedimos Cosas Sin sentido O tenemos Miedo De pedir Y no pedimos Mandando un mensaje En whatsapp Si tú tienes El libro Por ejemplo La experiencia Cristiana De Dios Necesita Un encuentro Especial Para formular Esta petición Que yo tengo Si lo pedimos Confiadamente Al Espíritu Santo Y al mismo tiempo Nos esforzamos Por desarrollar Con la oración La reflexión La lectura Y el buen consejo Seguramente Podremos crecer En esta capacidad Espiritual Yo como sacerdote A veces Alucino Con la manera Como rezamos A veces Tenemos a Dios Como Esas cajas Automáticas Que tú pones La tarjeta Pones el pin Y bueno Te sale el dinero Si tiene dinero En tu cuenta A veces Tenemos la oración Como una magia A veces Hablamos demasiado Y otros Se quejan Es que Padre No doy Tiempo suficiente Para Dios Yo rezaba Mucho El rosario Rezaba Mucho Y ahora Ya no Si es verdad Y hago Yo A veces Hago esta pregunta Hay un tiempo Vacío De nuestra vida Y podemos decir Ese tiempo Está Lleno de Dios Ese espacio Dios aquí aparece Aquí no aparece No No hay ningún tiempo Que sea un tiempo vacío Ahora que yo me dé cuenta De la presencia Que pueda tornar Mi manera De contacto con Dios Muy variada No una fórmula Viviendo una monotonía Que a veces Es lo que pasa Creemos que solo podemos rezar Cuando vamos a la iglesia En mi coche Por ejemplo No puedo rezar En el metro No puedo rezar En la facultad No puedo rezar No Yo puedo muy bien rezar Aunque no esté En una capilla Ahora la capilla Es el lugar privilegiado Pero la oración Tiene que se convertir En vida Hablábamos ahora Cuando veníamos Con la que vino A buscarme Que falta esta dimensión De vida Que no podemos decir Y los salmos Están llenos De estas afirmaciones Señor Tú sabes todo De lo que yo soy Y si el Señor Sabe todo Y nos conoce Perfectamente No necesitamos Necesariamente Este lugar O sea No es que solo Podemos Entrar en contacto Con el Señor En este lugar No Mi vida puede ser Una vida de oración Haga lo que haga Y ayer celebrábamos Ayer o pasado ayer Que celebrábamos La fiesta de San Francisco Si conoces un poco La historia de San Francisco Es esto San Francisco No esperó encontrar Jesús solo En el Sagrado En la celebración De la Eucaristía O solo cuando Fue a rezar Las oraciones diarias Hasta en los objetos En las cosas Y encontró Cristo Y lo encontró Especialmente Hasta en la calle En los pobres Convertió su manera De rezar Su contacto Con Dios No como Fórmulas Repetición De fórmulas Pero como vida Como el aire Que respiramos Entonces Para que nuestra oración Sea eficaz También Hace falta Que no Convertamos la oración Como estas cosas Que cuando repetimos Repetimos Y bueno Ya tenemos el resultado No Por eso aquí Nos hablan Del esfuerzo Hay cosas Que tenemos De desarrollar Nuestra reflexión Nuestra Leitura Decía en el principio Que la Biblia No es manual Es que es la Biblia Podría decir Es este espejo Nosotros cuando nos despertamos Vamos a un espejo Y nos miramos Vemos que nuestro pelo No está bien arreglado O falta poner un poquito más El batón En los labios Nos arreglamos Entonces la Biblia Tiene que ser Esta cosa también Que nos Llama la atención Y no una cosa Bueno Aquí ¿Cómo se hace? Ahora voy a dormir Voy a dormir fuera ¿Y qué hago? Miro la Biblia La página que me habla Sobre dormir fuera No la encontrará seguramente Y como no está escrito ¿Qué tengo que hacer Para dormir fuera? Entonces voy a hacer Lo que me da la gana Entonces son estas cosas Que Podemos decir Esas son las maneras Que nos ayudan también A saber Qué Dios quiere de nosotros Otro punto Que es el número siguiente Hoy día El hábito Del discernimiento Se ha vuelto Particularmente Necesario Porque la vida actual Ofrece enormes posibilidades De acción Y de distracción Y el mundo Las Las presenta Como si fueran Todas válidas Y buenas Padre Si todas mis amigas Fuman Si todas mis amigas Van de fiesta Si todas mis amigas Se ponen short Que dejan Todo Fuera Porque yo no puedo Porque no podéis Vosotros Si cuando salís En la calle En verano Todos están desnudos ¿Qué hay de malo? De verdad Yo no encuentro La respuesta ¿Qué hay de malo? Pero está bien o no ¿Os sentís bien Como mujeres? ¿Os sentís bien Con hombres Mirando esas cosas? Tú dirías Estamos en una sociedad Moderna Ya no hace falta Nada Para que yo Contemple una mujer La única cosa Que de mujer Queda Yo no sé Cuál es La única cosa Que queda del hombre No sé Cuál es Y preguntaba Esa mi amiga Cuando te preguntan En el registro Por ejemplo Sexo Cuando lleno El formulario ¿Qué pones? Pongo Sexo femenino Y al chico Sexo masculino ¿Por qué eso? ¿Qué quiere decir Sexo femenino Sexo masculino? ¿Por qué tú eres De sexo femenino? Ah, porque tengo Vagina padre O porque tengo Pene ¿Y por qué no pones Sexo pene Sexo vagina Por ejemplo? Es decir Tu ser mujer Tu ser hombre No se reduce A tu órgano genital Y parece que ahora Lo único Que tapamos Es solo eso Bueno En algunas circunstancias Porque en otras Cuando tú vas a la playa Así Por Vila Franca Esas cosas todas Esas sillas Incluso En la playa De desnudos Y tú ves de todo Ah, como padre Conoces Yo voy también Y miro esas cosas Pero son esas cosas Y al final Es eso que dice El Papa Todo parece Válido Y si no tenemos El discernimiento Seguiremos también Con esto Nosotros también Continuaremos Con el mismo discurso Que todo es Válido Y de hecho Puede ser Válido Pero como Hombre Como mujer De fe Es válido ¿Qué dice San Pablo? El cuerpo No es Para La inmoralidad Podríamos continuar Leendo 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 Hay muchas cosas Aquí Que podemos Leer Dejo Para que no Hable solo Me gusta también Escucharos Y podemos También compartir Porque esta experiencia No es solo La experiencia de Dios No son solo los padres Que tienen la experiencia De Dios Vosotros también Tenéis la experiencia De Dios Entonces podemos hablar Podemos compartir También Algunas cosas Que queremos También compartir Yo también Aprovecho Aprender Estoy también Aprendiendo Y gracias Por la invitación Después daremos Una pequeña conclusión Al final Pero os dejo Que hablen Una cosita Lo de no es válido No es solo Porque no sea válido Sino Porque al final Acaban por ser Perjudicial Porque si no es solo Por el No es como Eso que habías dicho Antes No es un tratamiento Hay un motivo Para que no sea válido Sí Hay motivos Para que no sea válido Pero yo Como joven O como sacerdote Puedo Salir Y hablar Ahí Y decir Por ejemplo Yo hace Esa semana O hace dos semanas Ahora que empezaron Las clases Yo creo que Vieron en las clases En un colegio No sé si fue en Madrid O sea que Que la normativa Es que la chica Tenía que estar De No podía entrar De cosas Muy cortas Eso fue tema De la televisión Porque los niños Perderan clases Pero la normativa De la escuela Es esta Es decir No sacamos En la televisión Que esta escuela Quiere ser Un modelo De decencia Al menos Que la gente Pueda crecer Porque una cosa Que nos olvidamos Es que A los niños Y estos Los que Venden Estas ideologías Y aprovechan Mismo De estas camadas Que son tan Vulnerables Y para Llenar De cosas Ellos creceron En una época En que la educación Era otra Y tenía Más o menos Criterios Y valores Pero quieren Que los otros Crescan Así Como un mando Que tú haces Lo que quieres Del mando Entonces la noticia Que salía Es que los niños Y los padres Fueron entrevistados Es que los niños Perderan clase Porque la normativa De la escuela Dice Y no es que No están No están Sorprendidos Con la normativa Lo sabían Y un grupo De 25 De ellos Decidieron Vamos así Para desafiar Entonces Tenemos esa fuerza De salir Y decir No Eso no puede ser Tenemos esa fuerza De contrariar Aquilo que son Las normativas De algunas escuelas Que estamos Claramente De acuerdo Que esas normativas No nos ayudan A crecer Como tales No Por eso Iniciativas Son iniciativas Que Nosotros Tenemos que dar Las gracias Que a pesar De lo que Aparenta Ser Un mundo Perdido Hay gente Que intenta Recuperar Las cosas Hablemos Todos No es el Padre Solo Que viene El Padre Viene más o menos Las cosas Que están aquí Son cosas Que todos Nosotros Vivimos Y yo creo Que vosotros Vivís más Porque estáis En un mundo Yo En mi tierra Todavía Las cosas Están No están Buenas Pero Todavía No hemos Abierto Los ojos Para ver El mundo Como es Vamos abriendo Porque hay Muchas influencias También Con la globalización Ahora una noticia Es solo Una cuestión De segundos Que ya Llega A todos Los lugares Pero por ejemplo Si yo hago un short O un vestido En plena ola De valor ¿Me hace ser Indecente? ¿O la intención Con la que me la pongáis Es lo que me hace ser Indecente O decente? ¿Y tú me haces La pregunta A mí O Al grupo? Al grupo Sí Yo creo que son Amna O sea Por un lado Obviamente La intención Porque si tú Llamas a una intención Pues está muy claro Que es lo que buscas ¿No? Lo que hay que buscar Es sobre todo Una sinceridad Inicial De tu iniciativa O sea Iniciativa Me refiero a eso Que tú Por ejemplo Te quieres poner O quieres hacer Y tú sabes Si está bien O no está bien Indicable Luego si me abusas Mucho Luego ya perdes Un poco El sentido De si directamente Es tan bueno O tan mal Y luego Por otro lado También El Comunicado Uno tiene Unas circunstancias No ambientales De cultura De forma de ser Y demás Ya dices Pues para uno A mejor Que te enseñes De brazo Así Pues ya es poco Más que Se muere De encarnar No me enseñes Tanto Y otros Que en otros países A mejor van Desportados No sé qué Y bueno Pues sepan de cada día Pero sobre todo Yo pienso que es Cómo se quiere ver Uno Más que cómo Me quiere Hacer ver La sociedad El El cómo Realmente O sea Cómo me quiero Presentar a la gente Me quiero presentar Como un cuerpo O como una persona Me quiero presentar Por estas cualidades Que quiero destacar Porque la persona En el fondo Todos O sea La persona Como que intenta destacar Lo bueno que uno tiene O las virtudes que uno tiene Las fortalezas ¿No? Pues si uno Intenta Pues yo qué sé Pues es bueno una cosa Pues intenta desarrollar O apuesta a su carrera profesional Por eso O lo que sea Si uno Ya qué sé Pues es Intenta Pues tener más o menos Pues oye Pues es guapo O alguna cosa física Bueno Que intenta sacarse más partido A eso ¿No? Pero que eso No debe ¿Cómo lo diría? Convertirse en el todo Es decir Obsesionarse con eso ¿No? Si yo soy guapo Pues bueno O sea No O sea Guapo O guapa No sé Pues no No significa que Como el que nos centremos En Únicamente en eso ¿No? Porque Es decir Pues cualquier persona Que realmente Únicamente belleza O realmente es Hombre Es mujer Guapo O feo O no sé Como decirte O inteligente O Y entonces Pues ahí uno Yo creo que como dice El padre Samuel También tiene que saber Un poco discernir ¿No? Porque por apetecer Muchas veces Nos apetece Muchas cosas Y somos libres de hacerlas Porque bueno Somos hombres libres Por suerte ¿No? Y podemos elegir Pero no todo Lo que elegimos Siempre está yendo Entonces ahí es siempre Bueno Me apetece O como voy a que todo el mundo Va así Ya pues ni pienso Y voy también así Si no realmente ¿Cómo quiero ir yo? ¿Qué quiero transmitir? Pues eso Yo a veces Pienso Si tuviera Miradona Virgen María Y me viera Así Yo me sentiría cómoda De estar a su lado O de El don Jesús ¿No? Y eso te ayuda un poco A discernir Pues si salgo así O no Salgo así O me compro esta pieza O no me compro esta pieza ¿No? Porque Porque bueno Es importante ¿No? El Un poco Somos templo del Espíritu Santo Y como tal Pues Podemos decidar Nuestro cuerpo Es que justamente Como Recordando tu nombre Que ya era Señor André Sí André 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 Yo hablaba con André Que comentaba que En Venezuela Está súper mal visto Este O sí No es nada común Ponerte ni siquiera Unas bermudas O un vestido Por las rodillas O sea Lo común es estar En pantalón largo ¿Está mal visto? ¿En qué sentido? ¿En qué tienen como Una tacata? ¿O no? Pues sí Pues sí No sé No sé Lo más común Es ver a las personas En pantalón largo Es una ciudad tropical O sea Bueno Estamos en un país tropical Entonces Cuando Y allá O sea Te puedes estar muriendo de calor Y tienes un pantalón encima Entonces yo llego aquí En pleno verano Muriéndome de calor Y veo O sea Yo salgo en pantalón Y mis familias me dicen ¿Qué dices? Te vas a morir Ponte un vestido Ponte Algo que te refresque más No por mostrar Sino por Porque tampoco Si yo siento que Me pongo un pantalón Me pongo un short Soy la misma persona Sigo siendo la misma Ana en Venezuela En España Lo que le genere al otro No es culpa mía No es culpa mía Pero tampoco Yo sé que hay diferentes tipos De vestuarios Y Hay short, short Y hay Vistos de vestido Pero entonces Tú Claro Yo creo que también Uno Depende de lo que te pongas Puedes Decir una cosa U otra Claro Yo creo que hay O sea Lo que tú dices es Hay un componente Cultural ¿No? Pues comparado En Venezuela Pues Yo creo que ahí también Entra el componente cultural Ahora tú llegas aquí Y dices Obviamente pues Puedes vestir De una manera Muy decente Pero Pues práctica Pero práctica Exacto Pues si hace muchísimo calor Pues una falda O un vestido O un pantalón Un poco más corto Pero que O sea Yo creo que es lo que dice Matías Tengo pues verte Y decir Pues refleja realmente Lo que yo soy O no lo refleja Pero una cosa No quita la otra O sea Son compatibles Pues vestir de una manera Más práctica Pues no te vas a poner un abrigo En verano Pues no hace falta Pero Pero bueno Pero siempre De una manera Pues eso es decente Y que tú te sepas Como Y refleje realmente Lo que Lo que eres Lo que también Y hay padres Que El tema del discernimiento Dentro del mundo Al fin y al cabo El mundo también Nos influye Y muchas veces A mí me ha pasado No sé si a vosotras A los chicos Supongo que menos Pero te vas a comprar ropa Y dices No sé Entonces Sí 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 Es que Es complicado Comprarse ropa Que no No sé Los escotes No lleguen a la rodilla Entonces Es muy verdad Es muy complicado Mis hermanas Van por internet Al final Pero el tema En sí mismo A veces te planteas O sea Tú te compras Algo Porque también te incluye Quieres ir un poco Digamos A la moda Ser normal Esas cosas No ir Con un Volta Entonces Vas por la calle Con una cosa Que te has comprado tú Que tú te ves perfectamente Que dices Aquí no hay ningún problema Y luego también te influye En la forma en la que te mira En el resto Que es verdad Que no debería de influirte Pero sí te influye Entonces Que somos humanos Y claro La realidad Y queremos gustar Y que nos aprueben Y forman parte del grupo Pues está ahí Sí, sí Es una bendiga Bueno Para no reducirme Nuestro tema Al vestuario Que no es Bueno Es lo grave Pero no Fundamentalmente Pero hay cosas también Que son muy personales Cuando hablamos de esa cosa De que Dios quiere de nosotros Y hablamos del discernimiento Que el discernimiento también Hay muchos elementos Que entran en ese discernimiento Hay también La oración Yo tocaba un poco Este aspecto de la oración Que a veces En la oración Hablamos demasiado Y nosotros Los católicos Que tenemos Esta forma Organizada Casi sistemática De hacer la oración Y perdemos un poco También La oración espontánea A veces nos cuesta A nosotros Que Si no es rezar El rosario Estamos en una oración Que podamos entrar En un ambiente Y decir Bueno Aquí Yo me cerro Y bueno Yo y Dios Que yo no diga Ninguna palabra Pero Intente escuchar Dios Porque el discernimiento Al final es esto Es intentar escuchar Como Dios me habla Y de que me habla Dios Eso es fundamental En este punto El número 172 Del documento Que voy leyendo De la exhortación Del Papa Dice El título es El punto es Habla Señor Sin embargo Podría ocurrir Que en la misma oración Evitemos Dejarnos Confrontar Por la libertad Del espíritu Que actúa Como quer Hay que recordar Que el discernimiento Orante Requiere Partir De una disposición A escuchar A escuchar Al Señor A escuchar A los demás A la realidad Misma Que siempre Nos desafía De maneras nuevas Solo quien Está dispuesto A escuchar Tiene la libertad Para renunciar A su propio Punto de vista Parcial O insuficiente A sus costumbres A sus esquemas Así está realmente Disponible Para acoger Un llamado Que rompe Su seguridad Pero que Lo lleva A una vida mejor Porque no basta Que todo vaya bien En todo Que todo Este tranquilo Dios puede estar Ofreciendo algo más Y en nuestras distracciones Cómoda No lo reconocemos Los otros Las opiniones Y la pregunta Y Lo que genera En el otro El problema Es de él Y Y parece que nosotros No somos responsables Por Las crisis De las otras personas Que yo Hago lo que me apetece Y Cómo Y cuando Y el otro Es otra manera También Que No nos hemos dado cuenta Pero que al final Nos entra Y parece que Queda como la norma Bas Que ahora La preocupación No es el otro En otras palabras Cultivamos más El yo Y el otro No cuenta Leía una experiencia De un oriental Que decía Y Llega a la puerta Y Llama a la puerta Para que le abra Y el que está dentro Pregunta Al su maestro Pregunta ¿Quién es? Entonces Soy yo Bueno Seguió haciendo sus cosas Y fue repitiendo muchas veces Fue repitiendo muchas veces Y hasta que comprendió Que la necesidad De por ejemplo De entrar En esa sala Donde estamos No es de la persona Que está allí Porque si Tenemos esta mirada De que Yo soy yo Y yo no estoy En otra persona La vida del otro Nunca importa No sabemos Que le pasa Y fuera Pero porque es el otro Y no soy yo Aquí Puedo abrir Puedo no abrir Entonces a partir De la altura Que comprende Ese mensaje Y cambia Y pregunta ¿Quién es? Soy tú Así entra Ese ser tú Cuando yo me veo Reflejado En tu persona Soy capaz De decir No Eso yo no puedo No porque a mí Me hace mal Pero el tú No se sentirá cómodo Con mi manera De ser Y de estar Es eso Que fundamenta Muchas veces El gran principio Donde termina Mi libertad Empieza La libertad Del otro O mi libertad Termina Donde comienza La libertad Del otro Y a veces Pensamos Que nuestra libertad Tiene un inicio Y no tiene fin Ese es el gran problema ¿Qué pasa? Si yo me pongo así O no Es curioso La manera Como tú Exponías tu punto Tú vienes De un país tropical Yo gracias a Dios También vengo De un país tropical Y tú podías Soportar Seguramente No has soportado Solo un verano Son todos los veranos Que has vivido En tu tierra Así de pantalones Cortos Y no te morriste Si molestaba Pero me toleraba Tenía que ser Sí Aguantamos Pero porque Uno nos dice Hoy que no Tú no puedes morir Te así Tienes que Bueno Parece que ya Nos da la solución De un problema Nuestros padres También cuando creceran No es que eran así Nuestras madres Creceran En un ambiente Así Con el mismo verano Es verdad Hay cambios climáticos Nuestro cuerpo Es templo de espíritu santo Y si estuviera aquí Con la virgen maría Cómo se sentiría Con Jesús Cómo se sentiría Eso es fundamental También para decir No es solo Lo que a mí me gusta Pero es tener en cuenta El otro Ya sabemos Eso no es problema Si estoy Con un hombre Y estamos ahí En la playa No pasa nada Si estoy con una mujer Hay unos aspectos Que la mujer Ya por su propia formación Por su ser mujer Tiene que Tomar en cuenta Porque provoca Reacciones Diferentes Ahora tú no me dirás Que bueno Si te provocas Reacciones Problemas tuyos Si es mi problema Pero tú provocas Ese problema Vale la pena Provocar esos problemas A veces El ejercicio De la caridad Pasa también Por esas cosas Y hablamos A gente cristiana Que no nos dejamos Por todo lo que se vende Y se compra Ahora por ejemplo Tú vas a tienda Tú vas a comprar Un pantalón Encuentras La política comercial Compras esto Y te damos dos Pero tú sales De tu casa Y querías comprar Un pantalón Es justo Cambiar Lo que son Tus principios Al principio No parece nada Que bueno Eso no te molesta Pero es algo Que tú no querías Tú el plan Que hiciste Es de comprar Un pantalón Que has visto El precio Que el precio Son 20 euros Por ejemplo O menos No Si tú pagas 30 Tienes dos pantalones Parece un regalo Parece un regalo Y lo es Entre comillas Pero es otra cosa También que están Sembrando en tu mente Y al final El cáncer El cáncer de la compra Se convierte En un problema Que mañana Diríamos Bueno Ya no damos prioridad A otras cosas Que los 10 euros Que aumento En los 20 Podrían Aplicarse A otras cosas No En el momento Nos dejamos llevar Por esto Que ahora Nos presenta Como la mejor Respuesta Pero está todo Muy bien calculado ¿Pierde? No No pierde Porque No es posible Que te venda Un pantalón De 20 Por 10 Hasta la época De las rebajas Ellos saben Muy bien Que quieren Que están Sembrando Y si nosotros Que tenemos Estas herramientas Todos Que nos ayuden Más o menos A comprender La realidad No nos aprovechamos Nos dejamos Distrair Por esto Y al final Para nosotros Se convierte Esto en todo Da igual Bueno Termino por aquí Tengo misa Y gracias